Durante la tarde de este martes llegó hasta Temuco el fiscal de Neuquén quien investiga los presuntos nexos que existirían entre grupos violentos de Argentina con Chile. El persecutor trasandino tras sostener una reunión privada con el fiscal regional de la Araucanía comentó parte de los antecedentes que vincularían los recientes ataques contra yacimientos petroleros en Argentina con grupos violentos que estarían presentes en la zona sur de Chile. No estamos acostumbrados en la República Argentina y precisamente en la zona de Neuquén a tener estos episodios como atentados. Hemos comenzado a analizar y creemos que hay un vínculo con Chile, es decir, de componentes, de integrantes, de grupos. Hemos encontrado en un pozo petrolero una bomba sofisticada, es decir, de manufactura sofisticada. No tenemos en la zona gente que la realice y por eso creemos que además el apoyo, creemos que el apoyo operativo viene de este lado. Jerez asegura que dentro del proceso investigativo se han encontrado antecedentes que vincularían a grupos violentistas con movimientos de países como Nicaragua, Venezuela y Chile, encontrando en algunos ataques panfletos con simbología y mensajes similares a los utilizados por la coordinadora Arauco Mayeco. Y creemos que hay un vínculo con Chile, es decir, de componentes, de integrantes, de grupos que cruzan de alguna manera la frontera para cooperar y llevar adelante este tipo de trabajos. Según el fiscal argentino, a través de pasos ilegales existiría mutuo intercambio de elementos para cometer ataques. Hay antecedentes, no solo de tráfico de armas, sino también de tráfico de drogas. Hace unos días estuve con la ministra Bullrich compartiendo también información, que es la ministra de Seguridad de la República Argentina. Las autoridades o los líderes de grupos violentistas se comunican entre sí para brindarse mutua cooperación. En esto hacen causa común, por ejemplo, el CAM con el RAM. El fiscal regional de la Araucanía se mostró dispuesto a colaborar con el Ministerio Público Argentino. Esto con la finalidad de que el país vecino pueda esclarecer hechos de violencia que se generaron por el proceso de extradición hacia Chile de Facundo Jones Eguala, a quien en nuestro país se le acusa de participar en un incendio en la región de Los Ríos el año 2013. Se le comentó al fiscal que en nuestro país, por disposición del fiscal nacional, existe una mesa que aborda, a través de la macrozona que componen las regiones del Bío Bío, la Araucanía y los Ríos, el fenómeno de violencia rural. Le pareció una experiencia muy positiva que en su momento pedirá también la forma de articular contacto con dicha mesa. A través de conductos formales, tanto el fiscal regional de la Araucanía como el fiscal de Neuquén seguirán intercambiando información con la finalidad de establecer las presuntas conexiones que existirían entre grupos violentistas en Chile y Argentina.